Buenos días, estoy con Fran Álvarez, responsable de Altenia, Sando, la nueva empresa concesionaria de la limpieza de edificios. Me siento muy orgulloso porque hoy empieza un servicio en el que vamos a duplicar el número de trabajadoras. De unos 24 vamos a llegar casi a 50. Eso quiere decir, en primer lugar, que nuestros edificios municipales, nuestros servicios de equipamiento de playa, van a estar mucho más limpios y, obviamente, vamos a dar una mejor imagen a la ciudadanía y al turismo. Y, en segundo lugar, obviamente, destacar que hemos creado casi 24 o 25 nuevos puestos de trabajo en una selección que ha sido ejemplar. La gente ha podido optar, creo que llegaban casi a mil personas las que han podido optar, ya se había infollos presencialmente. Con lo cual, quiero agradecer el buen trabajo, el buen hacer de Sando a la hora de esa selección. Se le ha dado la oportunidad a todas las personas de este municipio y, obviamente, mi enhorabuena, mi felicidad de las seleccionadas. Y, bueno, espero realmente, Fran, que el servicio vaya bien, porque al final va a repercutir en beneficio de los ciudadanos. Gracias. 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 Gracias.